Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Esta es tu gente, la juventud de Chávez, somos pueblo valiente. Exacto, a esta hora, amigos de Venezolana de Televisión, hemos llegado al estado Nueva Esparta, la isla de Margarita, en este acto especial. Como cada jueves de vivienda, el gobierno nacional continúa haciendo realidad el sueño de más familias venezolanas. Establecemos esta transmisión desde el desarrollo habitacional Luisa Cáceres de Arizmendi, acá en el municipio Mariño, en el sector La Uyama, donde ha sido construido este urbanismo. Recordemos que esta importante obra será entregada en minutos por parte del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en compañía de la primera combatiente, Cilia Flores. Es importante destacar que hoy, como un hito histórico de la Gran Misión Vivienda Venezuela, serán entregados 1.584 hogares a más familias venezolanas de los 4.000 que se están adjudicando en todo el territorio nacional, solo en este día 10 de mayo. Importante destacar que desde acá, desde el desarrollo habitacional Luisa Cáceres de Arizmendi, el jefe de Estado venezolano entregará esta obra de envergadura. Recordemos que este proyecto incluye 2.520 casas, un proyecto dividido en cuatro etapas, acá en Nueva Esparta, donde se tiene previsto culminar en este año 2018 14.084 viviendas de las 33.926 que han sido construidas desde el inicio de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Esto es posible gracias al Convenio China-Venezuela. Se construyen estas edificaciones. Esta obra inició en febrero del año 2016 y en una tercera etapa se entregarán 576. Son 66 edificios. A nuestro presidente obrero, Nicolás Maduro Moro. Acá, en el desarrollo habitacional, Luisa Cáceres de Arizmendi, ha recibido al presidente Nicolás Maduro por el pueblo venezolano. Y recordemos que lo recibe a esta hora Anderson y el Grécor, junto a la parranda y juventud, juntos somos más. La Gran Misión Vivienda Venezuela se ha convertido en el programa bandera de la revolución bolivariana. Es precisamente el apoyo al pueblo más necesitado, al pueblo que ha apostado por la revolución para hacer realidad su sueño. La Gran Misión Vivienda Venezuela fue un programa social lanzado por el comandante Hugo Chávez el 30 de abril del año 2011 y se convirtió en bandera. Estamos hoy en un acto de gobierno de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Le pido por favor a los cantantes, le pido por favor al público, es un acto de gobierno, estrictamente de gobierno, porque vamos a entregar la más importante entrega de viviendas de la historia de la Gran Misión Vivienda Venezuela. 1.584 viviendas, llave en mano, a 1.584 familias. Saludo a todo el pueblo de Nueva Esparta, a todo el pueblo de Margarita, saludo al pueblo de Margarita, ministro Villarroel, compañero vicepresidente Tarek El Aysami, compañero Dante Rivas, ministra de Turismo. Me siento muy complacido y muy contento por el desarrollo. Ya llevamos con estas viviendas 2.084.000 viviendas. 2.084.000 viviendas. Y vamos rumbo a la primera meta, 3 millones. Corrijo. A la segunda meta. Porque la primera meta fijada por el comandante Chávez fue 2 millones. Lo logramos. Lo logramos. A tiempo. Antes del tiempo lo logramos. La segunda meta son 3 millones. Año 2019, 3 millones de hogares. Y la próxima meta más allá, 5 millones de viviendas. De la gran misión vivienda Venezuela. El milagro de Chávez en la tierra. Bueno, ministra, por favor, denos una panorámica de este hermoso urbanismo. Yo quise hacerlo en cadena nacional de radio y televisión para que Venezuela entera pueda valorar, pueda tocar con sus manos, pueda ver con sus ojos. La belleza de estos edificios construidos en alianza con la República Popular China. Gracias a la China, gracias a la empresa China, trabajadores chinos, hermanos de la China, República Popular China. Una hermosura. Yo venía con Silvia caminando en la plaza central. Una hermosura. Y le traigo un conjunto de reflexiones a los vecinos, a las vecinas. De este urbanismo, Luisa Cáceres de Arismendi. Felicitaciones, vecinas. Felicitaciones, vecinos. Que Dios bendiga a sus hogares. Por favor. Sí, mi comandante presidente. Nos encontramos en el municipio Mariño, en el urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi. Una mujer batalladora de nuestra epopeya heroica. El proyecto contempla 2.520 viviendas. Y como muestra de la continuidad de su gobierno, de la irreversibilidad de la revolución bolivariana y que hemos, ante toda adversidad avanzado, usted entregó aquí el hito 1.600.000 en el mes de octubre. Se entregaron 360 viviendas en el primer sector. Ahí están viviendo nuestros venezolanos en paz, en armonía. Y desde octubre ahorita se construyeron 1.584 viviendas. Guarimba, guerra económica. Y estamos entregando esta cantidad de viviendas gracias a su liderazgo, mi comandante presidente. Y viene para dar continuidad hacia el futuro. Después de que superemos todos estos obstáculos, vamos a continuar con la fase de 450 para un total de 2.520. En Margarita se han construido 33.380 viviendas. Y vamos a seguir adelante hacia la ruta de los 5 millones. Aquí hay apartamentos de tres habitaciones de 72 metros con su baño. Tenemos apartamentos de dos habitaciones, 54 metros, tal como lo ha ordenado nuestro gobierno y nuestro pueblo. Hoy se siente feliz de recibirlo y de comprobar que la gran misión Vivienda Venezuela, mi comandante presidente, es una demostración de que no hay adversidad que detenga la voluntad de un pueblo y el liderazgo que usted bien ha sabido llevar adelante para el beneficio de nuestra Venezuela amada. Presidente. Bueno, un aplauso al ministro, compañero, general Villarroel, por el esfuerzo y los resultados, por favor. Me parece muy bien, fíjense ustedes, que la gran misión Vivienda Venezuela cada vez debe estar mejor organizada. Los viviendos venezolanos deben estar conectados a través del carnet de la patria. Y todas las viviendas, ministro Villarroel, esto es una orden irrevocable. Todas las viviendas tienen que ser entregadas a través del carnet de la patria. Sin papeleo, sin burocracia, sin gestores. No quiero gestores de ningún tipo. Directo. Vivienda, carnet, familia. Vivienda, carnet, familia. Vivienda, carnet, familia. Ah, Mota Domínguez. Bueno, cómplase. Fíjense ustedes, el dato exacto de las viviendas que hemos construido y entregado a la protectora de Nueva Esparta, la compañera Marleni Contreras. Madrina protectora y el padrino protector, Dante Rivas. Madrina y padrino, Naguara. Y toca así, Marleni, y toca así, Dante. Porque el gobernador que llegó con votos del pueblo ha destruido a Margarita. Ha destruido a Nueva Esparta. Ese es otro tema que vamos a tocar ahora. Ahora, hemos construido y entregado, y tengo que darle las gracias al general en jefe, Mata Figueroa, por el esfuerzo que hizo para el pueblo de Nueva Esparta. Ahora Mata Figueroa está en nuevo destino. Nuevas misiones, cumpliéndola. Pero sin lugar a dudas, el papel de él fue fundamental para construir vivienda. Se han construido y entregado, atención a Nueva Esparta, queridos hermanos y hermanas, 33.926 viviendas. Y la nueva meta, la nueva meta que he aprobado es construir 72.000 nuevas viviendas para Nueva Esparta. Más del doble de lo que se ha construido. Y lo vamos a hacer, Dios mediante con el favor de la Virgencita del Valle, lo vamos a lograr. Amén. Y el carnet de la patria es vital. Es vital que los viviendos venezolanos estén inscritos, estén organizados. De terminar los terrenos, Villaruel, que cada familia, grupos de familia, sepan cuál es su terreno. Y participen en todas las etapas de la construcción de la vivienda. Desde que se mueve la tierra hasta que se entrega la llave. Todas las etapas, todas las etapas, todas. Es fundamental, es vital. La gran misión Vivienda Venezuela es una de las misiones de mayor contenido transformador. Es una de las misiones que más cambia la vida de la gente. La cambia, de todas, todas. Porque les permite una nueva vida, en un nuevo hogar, en un nuevo espacio físico. Una nueva vida les permite a toda la familia venezolana. Y nosotros tenemos que llevar la fuerza del cambio en nosotros. Cambiar siempre, cambiar para bien, cambiar lo malo, cambiar hacia adelante, cambiar hacia el futuro. Mejorar todo siempre, siempre. Mejorar la vida personal, la vida familiar, la vida comunal. Y es donde yo vengo a hacer las reflexiones a todos ustedes, compatriotas. Estamos entregando 1.584 viviendas. Y debe quedar registrado hoy, 10 de mayo. Día de la rebelión de José Leonardo Chirino. Día de la afro-venezolanidad. Hoy, 10 de mayo de 2018. Ha sido y será, hasta nuevo aviso, la entrega más grande de viviendas de la historia de Venezuela. 1.584 viviendas. Bellas, bonitas, hermosas. Son tan hermosas, Marleni. Que esto pudiera ser un complejo de hoteles frente a la playa. ¿Qué le parece a mis hermanos chinos? Los contratos para construir hoteles aquí en Margarita, pues. Vamos a construir con los chinos hoteles. Para que vengan los turistas de la China. Imagínense ustedes que nosotros nos trajéramos el turismo de la China a Margarita. Serían millones de chinos y de chinas viniendo a Margarita. Disfrutar las mejores playas del mundo. A compartir con el mejor pueblo del mundo. El pueblo neopartano. Pueblo de hospitalidad, de amor. Yo quisiera que nuestro hermano, el vicepresidente ejecutivo, Taret El Aysami, nos haga algunas reflexiones en este conversatorio con los vecinos del urbanismo. Luisa Cáceres de Arizmendi. Por favor. Gracias, presidente. Buenas tardes para toda Venezuela. Y un saludo amoroso al pueblo de Nueva Esparta. Hoy es un hito histórico. Nosotros hemos entregado ya más de dos millones de viviendas, como usted lo ha señalado, presidente. Pero esta es la entrega más numerosa que se haya hecho desde que la gran misión Vivienda Venezuela es la política estructural que ha impactado en la calidad de vida de la familia venezolana. No solamente es el espacio físico, como usted lo ha señalado, sino lo que significa para una familia humilde recibir una vivienda digna. Es también transformar los valores de la nueva sociedad. Si alguien quiere saber qué significa el socialismo o cómo se expresa el socialismo, vengan a este urbanismo, Luisa Cáceres de Arizmendi. Aquí está el socialismo en lo concreto, en lo territorial. Y ahora nos corresponde a la familia, a la familia construir los nuevos valores para la convivencia solidaria. La convivencia solidaria pasa por crear un nuevo hábitat, preservar estos espacios, vivir en comunidad, compartir en colectivo. El socialismo es solidaridad, es convivencia solidaria. Si este urbanismo fuese un urbanismo hecho para el capitalismo, para ser vendido, presidente... Imagínate... Aquí nada más viviesen, son los espacios del egoísmo. ¿Cuánto costaría un apartamento de 72 metros, tres habitaciones, en el piso dos? ¿Cuánto costaría? ¿Ustedes podrían comprarlo en esta zona? Esto solo es posible en revolución. Yo quiero que el pueblo aprecie. Porque el que no cuida lo que tiene, a pedirse que... Nosotros no nos vamos a quedar a pedir. Nunca. Hay que apreciar y cuidar lo que tenemos. Estamos en una tremenda lucha, Tarek. Entre el capitalismo, que no termina de morir y saca sus garras como un zombi. El capitalismo saca sus garras como un zombi y se convierte en bachaquero. El capitalismo saca sus garras como un zombi y se convierte en especulador. Y roba al pueblo en los alimentos, lo roba. Pero también le impide el derecho a la vivienda. El capitalismo impide el derecho a la vivienda propia. Así de sencillo. Solo el socialismo le da derecho a vivienda propia, a hábitat y a felicidad al pueblo venezolano. Es la lucha del socialismo como esperanza, como futuro, contra el capitalismo como zombi. Ustedes han visto la película de los zombis, ¿no? Los zombis. ¿Qué se llama, Silvia? Los zombis. Los zombis son muertos que se niegan a morir y regresan como monstruos a destruir a los que están vivos. Así es el capitalismo. El capitalismo venezolano es un zombi que se niega a morir y saca sus garras para hacerle daño al pueblo. Yo quisiera... Yo venía hablando con Silvia. Vamos a darle un aplauso a Silvia. Está más bonita que nunca, mírenla. Lindo, elegante. Ella me decía una reflexión sobre la comunidad. La primera combatiente. Silvia tiene criterios muy sólidos, muy claros. Conceptos, doctrinas. Y quisiera, yo la estoy sorprendiendo, quisiera que le hiciera una reflexión al pueblo de Nueva Esparta y al pueblo de Venezuela. Silvia, por favor. Sí, bueno, gracias, presidente. Primero que todo, saludar aquí a este pueblo de Nueva Esparta, la isla de Margarita. Y felicitarlo a todos ustedes, hombres y mujeres, niños, niñas, por este urbanismo que va a empezar a ser habitado por ustedes. Y es un urbanismo bellísimo. Veníamos caminando por aquí, por estos espacios, y nos imaginábamos a la cantidad de niños y niñas jugando por aquí. Imagínense ustedes la cantidad de niños con todos estos espacios. No solamente van a tener su casa, su hogar, cada familia un hogar, sino que van a tener todos estos espacios para jugar. Y conversábamos sobre las responsabilidades, ¿no? El gobierno, asumiendo su responsabilidad, está cumpliendo. Está cumpliéndole hoy al pueblo de Nueva Esparta con este urbanismo Luisa Cáceres y de Arizmendi. Pero ahora le corresponde a ustedes, compatriotas, también cumplir. Y cómo van a cumplir ustedes, construyendo aquí en cada familia, con sus familias, construyendo hogares, hogares de la patria, donde los valores sean lo fundamental. El valor de la solidaridad, de la convivencia, el amor de la familia y conservar estos espacios. Yo creo que ese es el primer reto que ustedes deben darse, conservar estos espacios y donde aquí vemos que empiezan a sembrarse las matas. Bueno, que esto se convierta en un verde, un verde para la vida, un verde para el amor, un verde para la esperanza, un verde para la paz. Felicitaciones a todos ustedes. Y bueno, gracias al presidente Nicolás Maduro, que ha continuado el legado del comandante Hugo Chávez Fría. Y con la misión Vivienda Venezuela, pues vamos rumbo a esos 5 millones que, como lo ha dicho el presidente, él ha venido cumpliendo todo lo que dice y está diciendo en este momento que vamos a 5 millones y eso será cumplido también por el gobierno revolucionario. Un abrazo. Gracias, Silvia, por tus reflexiones. Gracias, Silvia, por tus reflexiones. Gracias, Silvia, por tus reflexiones. Ante sanciones, ante amenazas, ante agresiones, ante mentiras. El pueblo venezolano no se rinde. El pueblo venezolano va para adelante, va viendo el futuro, va abriendo camino a la esperanza, al horizonte. Va construyendo con sus propias manos. Fíjense ustedes, no paramos la construcción de viviendas. No se paró ninguna misión, ninguna gran misión. No se paró la educación pública. No se paró barrio adentro, no se paró nada. En medio de la guerra económica, cuando el petróleo se nos vino a 20. Guerra económica, sanciones, persecución y petróleo a 20. Y la abuela parió, como dicen. ¿Ah? No nos paramos. Ahora menos, porque ahora Venezuela está activando nuevos motores de riqueza y crecimiento. Y Venezuela se va a ver. Ustedes lo verán. Verán que el segundo semestre de este año 2018 va a ser un segundo semestre de crecimiento económico, de estabilidad económica, de surgimiento de riqueza. Porque hemos echado la base para ello. Y para muestra un botón. Quiero hacer un pase, con el permiso de ustedes. El día de hoy, 10 de mayo, además está siendo un día histórico. Para aquellos que llevan la historia económica de Venezuela, para los empresarios que me escuchan, para la clase media, para el pueblo trabajador. Bueno, hoy se va a dar la primera exportación en la historia económica de Venezuela de un mineral llamado el coltán, que va a ser exportado desde Venezuela en su primer envío a Italia, la República Italiana. Primera exportación en la historia económica de Venezuela del coltán. Y esa riqueza del coltán, descubierta por nuestro comandante Chávez, ya estamos preparados para que Venezuela, de manera creciente, exporte coltán. Así como estamos produciendo de manera creciente oro. Venezuela tiene una de las primeras reservas de coltán del mundo. El mundo tiene una de las primeras reservas de oro. Estamos certificando, mujer, estamos certificando lo que pudiera ser en los próximos meses la primera reserva de oro del mundo. La tiene Venezuela. Y es de los venezolanos, de las venezolanas. Vamos a dar el pase al ministro Víctor Cano desde Ferrominera del Orinoco para que le muestre al país y quede grabado para la historia económica de Venezuela la primera exportación de coltán de la República Bolivariana de Venezuela hacia Europa, hacia Italia. Adelante, ministro Víctor Cano. Así es, presidente, desde Lorinoco, desde el río Madre, que está acá en nuestro arco minero de Lorinoco, estamos haciendo la primera exportación de este mineral estratégico de coltán. La primera exportación en la historia de Venezuela oficial de este mineral estratégico. Mineral importante para todo el desarrollo de la tecnología a nivel mundial. Y aquí estamos, bueno, recuperando la soberanía sobre este mineral que es de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Estamos realizando esta exportación gracias al apoyo de la pequeña minería en el municipio sedeño y que ahora, en adelante, vamos a seguir impulsando la exportación de este mineral a través de las alianzas estratégicas que hemos firmado y las empresas mixtas que tenemos ahí en el municipio sedeño para el coltán. Este es un hito muy importante para nosotros con la primera exportación de coltán. Aquí me acompaña el ministro Vielma Mora, del motor exportación, que nos va a dar unas cifras interesantes de esta exportación. Señor presidente, usted le ha colocado mucho esfuerzo a los 15 motores, especialmente a los motores productivos. Y estamos hoy en una alianza del motor de industria, el motor minero y el motor exportador. Vamos a hacer la primera exportación oficial. Tenemos las licencias certificadas de origen, de permisología, de acuerdo al material estratégico del Banco Central de Venezuela. Y señor presidente, dígalo con orgullo, usted lo logró. Gracias por guiarnos y orientarnos. 300 mil euros están exportándose, 5 toneladas en 10 paletas, desde el puerto de Paluda en San Félix, Estado de Bolívar, hasta el puerto de 3D en Italia. Seguimos haciendo victorias, seguimos conduciendo al país muy bien. Gracias, señor presidente. Hay también una lucha contra el contrabando de extracción, no más en mineral ilegal a Colombia. Vamos a sacar mineral legal hacia otros países y vamos a fortalecer la economía nacional. Aquí vive el legado de Chávez. Acá se está cumpliendo la proyección y la visión de nuestro comandante eterno, el arco minero y el plan de la patria. Esto se traduce en más salud, en más educación, en bienestar para nuestro pueblo. Así que nuestro presidente, cuente con nosotros, nuestra patria, cuente con nosotros, con el Estado de Bolívar. Hombres trabajadores, mujeres trabajadoras, honestos todos. Aquí está el pequeño minero y la pequeña minera dando la cara por este país. ¡Cávez vive! ¡Y la patria! Un saludo, presidente. Aquí estamos los pequeños mineros organizados, demostrando el trabajo en equipo, gracias al ministerio, consolidando 5 toneladas del mineral estratégico, trabajando por el país y siguiendo el legado de nuestro comandante eterno. Saludos. Presidente, bueno, aquí, con gran alegría, realizando esta primera exportación oficial y que sea de la mayor suma de felicidad posible para el pueblo de Venezuela. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Venceremos, presidente! ¡Venceremos, presidente! Que Dios bendiga la prosperidad económica de nuestra patria y sigamos avanzando con el pueblo, siempre con el pueblo. La economía puesta al servicio de la sociedad, la economía y la riqueza del país puesta al servicio del pueblo, porque ese dinero que entra por Coltán lo convertimos en vivienda, lo convertimos en educación pública, lo convertimos en CLAP, lo convertimos en carné de la patria, lo convertimos en Gran Misión Hogares de la Patria, en plan Chamba Juvenil, lo convertimos en obras, en protección social, en amor. Yo quiero que la parte china, nuestros hermanos de la China, el amigo, compañero y camarada Cheng Teng, gerente general de la empresa C.U.C., que ha construido esta vivienda, nos dé un saludo a nombre de la China popular, la China de Mao Zedong, la China de Xi Jinping, adelante. Cheng Teng, bienvenido. Ni hao. Ni hao. Muy buenas tardes, señor presidente. Yo estoy en el programa. Ahorita vamos a informar a usted. A través de la fuerza combinada entre los obreros chinos y también los obreros venezolanos, cumplimos estos éxitos de esta construcción de 1584 viviendas aquí, con adelantado de tres meses que el plazo ejecutivo. Así que se gobierna, Cheng Teng. Vamos a trabajar con todas nuestras refuerzas para hacer más beneficios a todo el pueblo venezolano. Esperamos su orden. Claro, vente, Cheng Teng, para acá. Ven, Cheng Teng. Venga el equipo, venga el equipo chino. Y aquí está llegando Reni. Cheng. Reni y Becky. Y los nenes. Vengan con China y Venezuela. Hola, nenes querida. Miren, vamos a entregarle la llave de la vivienda a quien nos esparta. Creo que podemos salir todos, ¿verdad? Mira, este chino está morenito, ¿vale? Vengan para acá, por favor, la familia. Reni, Becky. Mientras toman la foto aquí, interactiva. Esta foto es interactiva. Podemos tomar también un Instagramsazo aquí. Ah, esta foto está chévere. Reni, ¿qué edad tienes tú, Reni? 33 años, presidente. ¿Está tu esposa? Sí, mi esposa Becky, que tengo aquí al lado. Súper contento, presidente. Agradecido con la revolución. De verdad que no tengo palabras para describir. Quisiera estar... Toda mi familia estuviera acá porque mi mamá lo admira mucho, presidente. Y me dijo que le dijera te saludo, pues. Dale un abrazo a tu mamá, un beso. ¿Cómo se llama tu mamá? Mi mamá se llama Pastora, presidente. Pastora, dame tus bendiciones, pastora. Amén. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo una familia de tres hijos, presidente. Qué bello. Este es el futuro, 33 años. Matrimonio joven, tres hijos. Y... Debes seguir adelante con toda la protección. Los niños estudiando, formándose, trabajando. Y yo... Te voy a entregar esta llave. Cada vez que entrego una llave, pienso en Chávez. Porque este fue el sueño de Chávez. Estamos haciendo realidad su sueño. Y nuestros ojos están viendo lo que él no pudo ver, pero que sabía que iba a suceder. Aquí tienes tu vivienda, Reni. Que Dios te bendiga. Saludo a tu madre, a tus hijos, a todos, a tu familia. Con mucha fuerza y mucho amor. Y le anuncio a toda la familia del urbanismo Luisa Cáceres Arismendi, que van a ser protegidos por el sistema de bonos de la gran misión Hogares de la Patria. Automático, a partir de hoy. El urbanismo Luisa Cáceres Arismendi es un urbanismo de Hogares de la Patria. Un minuto para la una de la tarde. Del 10 de mayo. Chentén, gracias. China y Venezuela. Vamos a la grandeza del siglo XXI. Venezuela querida. Venezuela amada. Si se puede. Vamos adelante. Gran misión vivienda Venezuela. Felicidades. Que Dios bendiga a nuestra patria. Venezuela, si se puede. Hasta la victoria siempre. Gracias, Venezuela. Gracias. 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 Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo patria. Gracias.